Respecto a lo bien que funcionó todos los planes preventivos en la población chilena, no así en muchos extranjeros que viven en nuestro país. Y algunos de esos extranjeros estaban aquí, en televisión. Sí, mira, este registro es interesante porque corresponde a un participante del programa Imparable. Mira, escuchen. Dice Earthquake y mira la reacción. Claro, él es jurado de... ¡Earthquake! Cuando revisamos estas imágenes, como no están acostumbrados, naturalmente bajan corriendo las escaleras. Él, que es uno de los integrantes del programa, grita terremoto y sale disparado corriendo escaleras abajo y también otra chica. Mira, escuché por un momento. Bueno, también lo veíamos que con Tomás Cancino, nuestros compañeros que estaban desplegados en las calles, eran momentos de salida de mucha gente de sus lugares de trabajo y muchos ciudadanos colombianos, venezolanos, decíamos, nosotros no habíamos vivido nunca esto, estamos muy asustados. Otro que había ido, iba camino a su casa, pero se desvió para buscar a su señora, también extranjera, y que no estaban acostumbrados a este tipo de... Gracias.